El Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, que encabeza al alcalde Raúl Meneses Rodríguez, a través de la Dirección de Reglamentos y en conjunto con tianguistas, implementarán medidas de prevención durante el tianguis dominical, que se instaló nuevamente a partir de este domingo 5 de julio, en el lugar de costumbre, el primer cuadro de dicho lugar. Sí, efectivamente, nos ha costado un poco de trabajo concientizar a la población, te puedes dar cuenta que la gente viene en familia, ya no quiere entender que es por el bien de ellos. Los comerciantes están haciendo todo lo necesario para poder controlar y mantener con seguridad el área de trabajo. Desafortunadamente, la población es la que no nos ayuda. Volvemos a invitar a la población a que, por favor, sean conscientes si se queden en casa, únicamente venga o salga quien tenga que hacer algún consumo. Desafortunadamente, yo creo que es conciencia social. Los comerciantes, como te lo reitero, por su necesidad están haciendo todo lo necesario. En la mañana tuvimos una visita de coprís, estuvo trabajando con nosotros, estuvo verificando el tianguis, el mercado, y afortunadamente vamos bien, los comerciantes van trabajando bien, van haciendo lo necesario para poder continuar trabajando. Desafortunadamente, la población, en la parte de la conciencia social, no entiende que es, como tú bien lo dices, por su salud, por su seguridad, por la seguridad de la gente que también tiene necesidad de salir a trabajar. Y al final, como siempre lo hemos dicho, aquí necesitamos de la conciencia de la gente, de la simpatía para poder hacer esto, porque en progreso necesitamos todos de todos. Los ciudadanos necesitan del comercio y el comercio necesita de los ciudadanos. Necesitamos hacer equipo todos para que en progreso siga funcionando esto. Sí, definitivamente te puedes dar cuenta. De parte del tianguis tenemos tres filtros, hemos reducido tres entradas. En los filtros se les otorga algún cubrebocas, se les da gel antibacterial y también se les toma la temperatura. Este es en el tema del tianguis. En el tema del mercado, que están juntos, se han generado cinco filtros nuevamente en las puertas externas y tanto en el tianguis como en el mercado se les está restringiendo la entrada a los menores de edad. El alcalde Raúl Meneses supervisó las medidas de prevención en el tianguis dominical, por lo que agradeció la disponibilidad de todos los tianguistas, quienes sanitizaron este espacio previamente y junto a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos garantizan las medidas de prevención por la seguridad de la ciudadanía. Afortunadamente en los casi cuatro meses que llevamos de contingencia, en los comercios de progreso, en la gente que se dedica a la actividad comercial local, no hemos tenido ningún caso de comerciantes. Digo, qué bueno, porque eso nos alienta a seguir adelante con esto, a seguir robando esfuerzos comerciantes, autoridades, para que sigan trabajando. Mira, te comentaba, en la mañana hicimos un recorrido con Coprise. Coprise no les hizo recomendaciones, observó bien las medidas que se están tomando en el tianguis, pero sí les comentó y se los hizo muy enfático. No pueden relajar medidas, si relajan medidas corremos riesgos dentro de la zona de trabajo y tendremos que reubicarlos. Entonces ellos saben la consecuencia de relajar medidas, por eso están siendo enérgicos en la forma en como están trabajando. Nos encontramos aquí en el tianguis dominical, acompañado de los líderes de aquí del gremio de comerciantes y con el director de reglamentos, secando las medidas de prevención que estamos haciendo, invitando a todas las familias de Progreso que vengan a hacer sus compras, que tomen sus medidas de prevención, que vengan uno por familia, que no traigan niños, adultos mayores, para poderlos cuidar. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo también lo propio, conjuntamente con los comerciantes y con la gente del mercado para tratar de tener un control y bueno, pues cuidar a las familias de Progreso. La recomendación general es quédense en casa, cuiden a sus familias y bueno, pues aquí los esperamos también en el tianguis para poder hacer sus compras, pero con todas las medidas de prevención. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día